Buenas noches. Bienvenidos a nuestra noche de envolvimiento familiar de la Escuela Elemental RMR. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro programa STEAM. Nosotros esta noche queremos darle algunas actualizaciones de la certificación STEAM. Nuestra escuela está trabajando para obtener una certificación STEAM Cognia. Nuestra carpeta de documentación y narrativas de Cognia se enviaron el primero de febrero. Actualmente estamos esperando sus comentarios y aprobación. ¿Qué significa esto para nuestra escuela? Obtener una certificación STEAM brindaría más oportunidades para nuestra escuela y para los estudiantes en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, al mismo tiempo que obtendríamos reconocimiento internacional para nuestro programa STEAM. Hemos adjuntado el formulario de datos de su hijo o hija. No olvide hacerle acuerdo a su hijo para que compartan y discutan juntos su progreso. En este formulario usted encontrará cómo su hijo ha progresado desde la última vez que nos reunimos. Algunas de nuestras evaluaciones más importantes son Scolastic. Programa de lectura. Esta evaluación determina el nivel de lectura actual de su hijo. ECCVM es otra de nuestras evaluaciones de lectura que determina si su hijo está comprendiendo lo que está leyendo. IREAD y Matemáticas. Este programa provee a los estudiantes de todo nivel de grado instrucción diferenciada que les ayuda a progresar individualmente. Para escritura usted encontrará los diferentes criterios. No olvide ver los videos que le indican cómo usted puede jugar en casa con su hija. Hemos enviado todas las instrucciones para que usted pueda hacerlo. Esperamos que disfruten y aprendan juntos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros esta noche. Esperamos que hayan disfrutado de los juegos y hablando con sus hijos de su progreso. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en contactarse con la maestra de su hijo o hija. Que tengan una linda noche.